A la serie en la cita no te olvides, tengo muchas cositas que te quiero decir Yo no sé qué está pasando con la santa sociedad, que unos sufren de patarro y otros de envidia na' más A la serie en la cita no te olvides, tengo muchas cositas que te quiero decir Oh María, madre mía, ay consuelo del mortal, amparame y guíame a la patria celestial A la serie en la cita no te olvides de ir, tengo muchas cositas que te quiero decir No es por nalina, la calle está durísima No es por nalina, la calle está durísima La calle se ha puesto dura y no se sabe quién es quién Oye mira doble cara, yo te digo que tú no eres my friend No es por nalina, la calle está durísima No es por nalina, la calle está durísima La calle está durísima Buena que buena la botería y no me saco na' La calle está durísima Y el chabón prieto me voy a sacar La calle está durísima Tengo que salga a la calle a trabajar La calle está durísima Para ponerte y comprar un bonito cabila La calle está durísima La calle está durísima Camina, 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 camina La creyenta duro encima Mira lo que le pasa, camina y al final La creyenta duro encima Y todo lo que lo va a quitar La creyenta duro encima Puerto Rico que yo me voy a tirar La creyenta duro encima La creyenta duro encima Pero yo sigo vacilando La creyenta duro encima Oye que son como no son iguales de verdad La creyenta duro encima No es por narina La creyenta duro encima No es por narina La creyenta duro encima ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!